Arriba, abajo, arriba, abajo, te voy a enseñar un juego, que es fácil y divertido. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, este es un saludo de amistad, que bien, haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ahora más fuerte. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, este es un saludo de amistad, que bien, haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y un nuevo día comenzó, hoy día es miércoles, miércoles de miel, muy bien, miércoles de miel. ¿Y qué aprenderemos hoy? Ah, hoy día te toca adivinar, ¿te parece? Ok, mira lo que he traído. Una pelota. No mis, esto no es una pelota, es un globo. Muy bien, y este globo es de color azul. A ver, vas a observar lo que voy a hacer con el globo, ¿sí? Ok, uno, dos y tres. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde se fue el globo? Hacia arriba. A ver, otra vez. Uno, dos y tres. ¿Hacia dónde se fue el globo? ¿Hacia arriba? No, se fue hacia abajo. Ok, otra vez. Uno, dos y tres. Se fue hacia abajo. Entonces, hoy aprenderemos y conoceremos las cosas que van arriba. Sí, todas las cosas que se encuentran arriba y las cosas que están abajo. Y para aprender y conocer qué cosas están arriba y qué cosas están abajo, Miss María ha traído algunas imágenes. Estas imágenes las vamos a pegar arriba o abajo según corresponda. ¿Ok? Empecemos. Miss María trajo al Señor Sol. ¿El Señor Sol dónde se encuentra? ¿Se encuentra arriba o se encuentra abajo? Muy bien, se encuentra arriba, muy arriba. Listo. Ahora, el pasto. ¿Dónde crece el pasto? ¿Crece arriba o crece abajo? Abajo, muy abajo, ¿cierto? Aquí. Listo. ¿Qué más tenemos? Una nube. ¿La nube dónde se encuentra? ¿Arriba o abajo? Abajo, muy bien, se encuentra arriba, muy arriba, por aquí. Listo. ¿El árbol dónde crece? ¿Crece arriba o crece abajo? Abajo, muy bien, crece abajo. Listo. ¿La mariposa por dónde vuela? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba, muy bien, por arriba. A ver, ¿qué más tenemos? El niño. ¿Por dónde camina el niño? ¿Por arriba, por el cielo? ¿O por abajo? ¿Dónde está el pasto? Por abajo, muy bien, camina por abajo. Y aquí tengo un lindo y amarillo pato. ¿Este pato por dónde camina? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, muy bien, cerca del niño. Y así armamos un lindo paisaje. Y aprendimos que todo tiene su lugar. Que hay cosas que van arriba y cosas que van abajo. Y hoy aprendimos qué cosas están arriba y qué cosas están abajo. Bueno, mis niños, recuerden portarse muy bien en casita, ¿sí? Lavarse las manos con agua y con jabón. Ahora, para despedirnos, vamos a cantar una linda canción. Acerca del tema que hemos trabajado. Arriba y abajo. Uno, dos y tres. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Te voy a enseñar un juego. Es fácil y divertido. Tienes que adivinar. De dónde viene el sonido. Arriba está mi cabeza. Abajo están mis pies. Arriba se toca el cielo. Abajo se toca el suelo. Arriba y abajo. ¿Qué será? Arriba y abajo. ¿Qué será? Arriba y abajo. ¿Qué será? Muy bien. Chao.